Bueno, chobas, pues se me acaba de caer el móvil, cago en la puta. Hoy en Marte, ¿no? Y estoy tratando de grabar un poquito un vídeo para traerlo hoy, un día un win, ¿no? Ahí ya está. Esto, esto. Ni un arma, estupendo. Esto, esto. Como vea uno, verás, se va a cagar. Esto, 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 esto. Pues nada, señores, deciros que hoy en martes, tío, en martes por la tarde, he llegado de currar y la gente, pues, está para irse a la cama, entonces voy a hablar bajito, como los otros, ¿no?, que llevo como 30 partidas grabadas ahí subiendo. Venga ya, muñecos, que eran muñecos. Voy a tratar de matar a todos los que pueda aquí en zona de obras. Eso me lo voy a quitar, tío, yo no sé quién inventó, quién tuvo la idea de las putas bolitas de nieve, tío. Vale, munición completa de 7.62, ni tan mal, eh. Me iba a bajar, pero déjala. Voy a echarle un vistazo por aquí, que esto no lo he loteado en condiciones. Vale, ya tengo esta completa, lo que no llevo es una bolsa. Uf. Uf, qué bueno, tío. Espérate. Ahora sí. Qué bueno, tío. Voy a reparar un poquito de reparación. Algunos de ustedes me riñen porque... Lo hago desde aquí, tío. Ahí está. Le pega más a este. A ver si pillo algún franco o algo por ahí. Nada, tío. No veo nada por ahí. Tengo que fijarme muy bien porque ya es por la noche y ya no veo la pena. Ya apenas... Mira dónde hay uno. Me hay un pavo. Te digo una cosa. No sé si está debajo mía, el que acabo de escuchar. Bueno, yo creo que me voy a ir callando. Llevan cerca de las doce de la noche ya. Creo que está debajo mía. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Vamos a estudiarlo. Aquí. Ahí está. Esto lo hago mucho. Allí se esconden mucho. A ver. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Adiós. No sé si ir... No sabía, si ir. Pree... Pero bueno. No está mal la cosa, tres muertes. Sí, esto. para que no me suban por aquí y me sorprendan bueno, ahí estás diciendo que estás aquí arriba, pero bueno, no me importa he escuchado algo más por ahí algo más, algo más por ahí mira, un trauma este le viene de perlas a este vale atención, se espera que se cierre más el círculo muévanse a la zona segura espérate a ver cómo cierra esto no será para bajar no tengo nada voy a saltarla míralo, ¿dónde está? qué cabrón que viene el círculo ¿qué viene? pero tengo otro va a estar dando otro lo que me mata, tío cómo me mate ya se ha quemado él, creo que lo he visto, lo he visto, lo he visto por ahí qué suerte bueno, suerte tampoco vamos a ver atención, cierre de círculo inminente pónganse a salvo a ver si viene alguno por ahí sí qué me da, tía un coche cambia, 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 cambia qué suerte, tío qué suerte, tío qué suerte, tío quedamos aquí quedamos tres mira voy a quitarle la torre mira, ese ya me está por apuntar me voy de aquí aviso interno inestabilidad importante detectada ejecute órdenes de no me mete una hostia como me mete una hostia hostia que me he quedado a uno, a uno, a uno a uno, a uno ojito, eh a uno el círculo está próximo a aterrarse pónganse a salvo sí, señor sí, señor victoria sí, señor pues nada un saludo a todos y hasta mañana chao un saludo a todos